Donde dos o tres o más estuvieran reunidos en mi nombre Donde dos o tres o más estuvieran reunidos en mi nombre Y yo ahí estaré con ellos en medio, construyendo al hombre nuevo Ahí estaré con ellos en medio, construyendo al hombre nuevo Puede ser por causa del amor, puede ser por causa de la fe Puede ser padre o pastor, puede ser hombre o mujer Puede ser de lenguas diferentes, puede ser de otra religión Puede ser manso o valiente y estar en sus corazones Donde dos o tres o más estuvieran reunidos en mi nombre Donde dos o tres o más estuvieran reunidos en mi nombre Y yo ahí estaré con ellos en medio, construyendo al hombre nuevo Ahí estaré con ellos en medio, construyendo al hombre nuevo Puede ser morador de la luta, puede ser bandido o maquina Puede ser de la prostitución, puede ser de el cuerpo desigual Puede ser que nunca me oyó, puede ser que no sabe quién soy Puede ser que en la roca cayó, mi herida nueva aquí estoy Donde dos o tres o más estuvieran reunidos en mi nombre Si estuvieran reunidos en mi nombre, donde dos o tres o más Si estuvieran reunidos en mi nombre, yo ahí estaré con ellos en medio, construyendo al hombre nuevo Pero hoy estaré con ellos en medio, construyendo al hombre nuevo Queridas hermanas, queridos hermanos Que están uniéndose a esta celebración a través de los diferentes medios Los saludamos desde la Facenda de la Esperanza, Puebares, en la ciudad de Cerro Chaco Nos acompañan nuestro obispo Monseñor Heriberto y el padre Luis, nuestro parro La Facenda de la Esperanza es una comunidad terapéutica Para personas que quieren recuperarse de adicciones Los que estamos aquí, acompañados por nuestros responsables Hacemos un camino de un año apoyado sobre tres pilares Convivencia, trabajo y espiritualidad Les damos la bienvenida y los invitamos a unirse a nosotros en la escucha de la Palabra La oración y la comunión espiritual En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén La paz esté con ustedes Y con su vida Vamos a preparar nuestro corazón para esta celebración Reconociendo humildemente que somos pecadores Y confiándonos a la misericordia del Padre Tú que nos enseñas a amar a Dios sobre todas las cosas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú, primer modelo de amor, entrega y sacrificio que debemos imitar Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que envías tu Espíritu para guiarnos en el camino hacia la salvación Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él sea la gloria, aleluya, amén, 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 aleluya, amén Aleluya, amén, Aleluya, amén, Aleluya, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Letura del Libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si le haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira, y yo lo mataré a ustedes con espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero. No le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirán? Si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi balbarte, invoqué al Señor que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios. De manera que no es necesario hablar de esto, ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los cielos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Hoy hablar de una voz que llenaba todo el corazón, pues era tu palabra, Señor. Y así todo en mí cambió y fui testigo de tu amor. Por eso hoy te canto, aleluya, 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 aleluya. El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a Él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con Él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, como se explicó al comienzo de esta misa, estamos en la ciudad de Cerro Chato, en donde se juntan los departamentos de Florida, Durazno y 33. Y nos encontramos en la fazenda de la esperanza Cuobadis. Y los jóvenes que vemos aquí, hoy, junto con sus responsables, son parte de esta comunidad terapéutica en la que están haciendo un camino de recuperación de adicciones. Hemos escuchado un pasaje del Evangelio muy claro y que nos dice algo central para la vida cristiana. Vamos a tratar de profundizar en lo que nos dice y después vamos a ver cómo se trata de vivirlo en esta casa y también cómo podemos vivirlo todos los demás, todos nosotros en nuestra vida, allí donde estemos. Le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley. Se lo preguntaron para ponerlo a prueba. Esa gente que se acercó a Jesús estaba buscando meterlo en problemas. Ya le habían preguntado si había que pagar o no pagar el impuesto del César. Ahora estaban tratando de que Jesús dijera algo o actuara de una manera que lo hiciera quedar mal o frente a las autoridades o frente a la gente. Ahora, ¿cuáles eran esos mandamientos entre los que había que señalar el más importante? Todos conocemos, o por lo menos hemos oído hablar, de los diez mandamientos. Pero la pregunta que le hicieron a Jesús no era por el más importante de esos diez porque había muchísimos más. En el libro de la primera alianza o Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. 613. La pregunta sobre el mandamiento más importante buscaba saber cuál es el mandamiento que es el fundamento, el mandamiento que da sentido a todos los otros. Algunos maestros del tiempo de Jesús pensaban que era el mandamiento del amor a Dios. Otros decían que era el mandamiento referido al sábado, el día de descanso, pero dedicado a Dios. Jesús responde de una forma muy clara y muy segura. La primera parte de su respuesta dice así, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Esas palabras Jesús las toma de la Biblia del libro del Deuteronomio y agrega, este es el más grande y el primer mandamiento. Esto es el fundamento de todo. Ese amor a Dios está llamado a ser total. No es con una parte del corazón, un pedacito del alma, una porción del espíritu, sino con todo, con toda la persona, porque eso orienta toda la vida de la persona. Esto nos está diciendo que no es posible amar a Dios, pero al mismo tiempo repartir ese amor con alguien o algo que pongamos al mismo nivel que Dios. Solo Dios puede ser amado y debe ser amado por encima de todo, por encima de todas las cosas. Y también nos está diciendo este mandamiento que todo lo que hacemos como culto, como oración, todo eso tiene sentido como expresión de ese amor a Dios. No son cosas que hacemos para quedar bien con Dios, para conseguir algo de Él, sino como expresión de nuestro amor a Él. Pero falta lo original de la respuesta de Jesús, porque Él agrega una segunda parte, agrega enseguida otro mandamiento y fíjense cómo lo introduce. Dice, el segundo es semejante al primero. Es decir, es como el primero, va unido al primero, va colocado junto a Él. Los dos mandamientos se acompañan uno al otro y no es posible separarlos. Ese mandamiento Jesús lo toma del libro del Levítico, otro libro de la Biblia, y dice así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús concluye su respuesta diciendo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley y los profetas era la forma en que la gente del tiempo de Jesús se refería al conjunto de los libros que forman la primera parte de la Biblia. Jesús está diciendo entonces que esos dos mandamientos son la clave para interpretar la palabra de Dios y lo más importante para vivir esa palabra, para poner en práctica la palabra de Dios. También nos está diciendo que el amor a Dios no nos impide amar a nadie más. Al contrario, el amor a Dios nos impulsa y nos sostiene en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es como una comprobación, una prueba de la verdad del amor a Dios. Así dice San Juan en su primera carta, el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? La casa en la que estamos se inauguró como Facenda de la Esperanza hace ya 11 años. Cuando empecé a conocer lo que se hace aquí en la Facenda, una de las cosas que me impresionó más fue darme cuenta de que aquí, cuando se trata de vivir el amor al prójimo, no se trata solamente de buenos sentimientos, sino sobre todo de buenas acciones, de acciones hechas por amor. Cuando al que le toca cocinar, cocina, está amando. Cuando al que le toca limpiar los baños, está haciendo esa tarea, está amando. Cuando alguien escucha al compañero que recién llegó, que tiene adentro tantas cosas que quiere descargar, que necesita esa escucha, cuando se le escucha, el que lo escucha está amando. Y así, amar es hacer algo concreto por el otro y hacerlo por amor, movido por el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor al prójimo siempre es posible, siempre está al alcance de nuestra mano, siempre hay algo que podemos hacer por los demás. Algunas cosas de las que hacemos pueden parecer muy pequeñas, pero nada es insignificante si se hace con amor. Porque debemos tenerlo claro, se trata de que el amor esté en cada una de esas cosas que hacemos por los demás. O sea, no solo hacerlas, sino hacerlas con amor. Algunas son muy lindas, son muy gratificantes. Cuando tenemos al otro delante, está todo bien, vemos su rostro agradecido, vemos su sonrisa. Otras pueden ser engorrosas, pesadas, hasta, no sé, trabajo administrativo, llevar unas cuentas, pero esas cosas también son necesarias y por eso también podemos hacerlo con amor y en ese momento también estar amando. El Papa Francisco nos presentó hace poco su encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. En toda ella encontramos orientación para vivir desde el amor a Dios, el amor al prójimo. Todo el capítulo 2 explica la parábola del buen samaritano y la aplica a nuestro mundo de hoy. Si releemos esa parábola a la luz de los dos mandamientos que nos presenta Jesús nos puede entristecer ver como algunos pueden pretender que el amor a Dios los haga seguir de largo como hicieron el sacerdote y el levita dos hombres supuestamente dedicados a Dios pero que no se conmovieron, no se compadecieron viendo al hombre herido en el camino pero a pesar de eso gracias a Dios hay maneras de vivir la fe que abren el corazón a los hermanos Francisco nos recuerda estas palabras de San Juan Crisóstomo San Juan Crisóstomo decía ustedes quieren honrar el cuerpo de Cristo quieren honrar el cuerpo de Cristo no lo desprecien cuando lo contemplen desnudo ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda si al salir lo abandonan en su frío y su desnudez el cuerpo de Cristo está en ese hermano desamparado y necesitado precisamente en la primera lectura del libro del éxodo Dios nos recuerda que no podemos preocuparnos del hermano en ese caso del hermano con frío dice así si tomas en prenda el manto de tu prójimo devuélveselo antes de que se ponga el sol porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo de lo contrario con qué dormirá y si él me invoca yo lo escucharé porque soy compasivo el amor al prójimo tiene una dimensión universal reconocer a Dios como creador nos abre a una fraternidad universal sin ninguna frontera pero al mismo tiempo tiene una dimensión personal porque ese amor se concreta en las personas que tengo al lado se concreta en el ejercicio que hago cada día del amor en cada pequeña acción en cada pequeño gesto para terminar quisiera recordar la enseñanza de un hombre que no dejó pasar la oportunidad de amar cada día monseñor francisco javier bantuan vietnamita fue arzobispo de saigón en 1975 fue detenido y llevado a un campo de prisioneros donde iba a estar internado por un tiempo indeterminado que podía hacer algunos de los que estaban en su situación dijeron tenemos que esperar tenemos que esperar a ver qué pasa a ver si nos liberan francisco javier se dijo si eso es lo que hace normalmente un prisionero esperar cada minuto el día de su liberación sin embargo si me paso el tiempo esperando quizá las cosas que espero nunca lleguen y lo único que con seguridad me llegará tarde o temprano será la muerte entonces él sintió nacer en su corazón una convicción que le hizo tomar una decisión que puso en estas palabras yo no esperaré voy a vivir el momento presente colmándolo de amor yo no esperaré voy a vivir el momento presente colmándolo de amor y eso fue lo que hizo y de esa decisión y de todo lo que vino después quedaron testimonios de muchas personas que se vieron a veces se vieron con sorpresa amadas por él en este tiempo de pandemia hay muchas cosas que no queda más remedio que esperar porque no se pueden hacer pero con pandemia o sin pandemia siempre es posible amar si dejamos que estos dos grandes mandamientos sean los que orienten toda nuestra vida que así sea creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por la gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió de los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde así ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén y ahora levantamos nuestro corazón al padre presentándole nuestras peticiones a cada intención respondemos escúchanos señor escúchanos señor por todos los miembros de la iglesia para que nuestro primer testimonio ante el mundo sea por medio del amor a todas las personas oremos escúchanos señor por los gobiernos de las naciones para que edifiquen sus comunidades en la paz y la libertad y estén dispuestos a practicar la justicia y buscar la promoción de las personas oremos escúchanos señor por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu para que el señor alivie sus dolores y les dé fortaleza ante la tripulación oremos escúchanos señor por todos y cada uno de nosotros para que nunca olvidemos que el mandamiento principal y el primero es del amor oremos escúchanos señor por quienes están participando de esta celebración a través de los diferentes medios por sus intenciones y por sus necesidades oremos escúchanos todo esto te lo pedimos Padre por Cristo nuestro señor amén en una noche de sudor y la barca en alta mar con el primer rayo de sol ves tú no eres nada hay y la voz que dentro te habla otro mar te mostrará que el corazón de cada hombre tú ves arrojarás como eres tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de cada hombre siervo por amor sacerdote de la humanidad avanzabas en silencio entre lágrimas y surcos esperando que en la tierra su semilla se haga fruto hoy tu casa es una fiesta porque el grimo de allá ha madurado al sol ya lo puedes cosechar ofrecer tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de cada hombre siervo por amor sacerdote de la humanidad en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre todopoderoso que el Señor desmierda de tus manos el sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y toda la santa iglesia mira Padre las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado para el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu servidor Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo es el señor y dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor y dios digno de alabanza a él a él el poder y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh señor bendito es el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para él bendito es el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para él oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana 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 nuestro dios santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tu ser elegido con María la Virgen Madre de Dios Santo Sé los santos apóstoles mártires San Francisco San Benito San Cono todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Bispo Heriberto el Orde Episcopal los presbíteros y diáconos a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúnen torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a cuantos murieron en tu amistad reciblo en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gracia por Jesús Cristo Señor nuestro por quien concede al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo daos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes que quitas unidad el pecado del mundo tembiela de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tembiela de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra de Dios hasta la paz de la santa. Gracias. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con José Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Permanezcamos en la paz del Señor. Muchísimas gracias a Dios. Amén. 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 Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, un poco de voz bien buena, virgencita americana, proletora de los pobres, sobre todas las razas, transformar en nuestra tierra en la esperanza. Gracias por ver el video.